Ay, ahora sigue Bueno, negro Qué maravilla Cómo se ha desarrollado el centro De tu época, de mi época Yo me acuerdo cuando Esquiabas Esquiábamos los dos en el Skillif de Engelman ¿Cómo lo ves ahora? Hablame, decime algo ¿Te acordás del Skillif? Bueno, ahora está muy cambiado Yo sé cuánto Que no te veo vos, tres años, cuatro Dos años, dos años Vos fuiste mi niñero cuando yo tenía Dos años Dos años Yo tengo 47 y medio O sea, nos conocimos hace 45 Hablame un poquito Yo no quiero hablar, quiero dejar de hablar a vos Hablame un poquito cómo ha cambiado ¿Te gusta más aquella época? Más esta Con respecto a los medios de innovación ahora está mucho mejor Está mucho mejor Mucho, mucho mejor O sea que la empresa está invirtiendo bien Está invirtiendo bien y está poniendo mucho medios de innovación Que hacíamos falta Que hacíamos falta, ¿cierto? Porque tenés más pistas Tenés más Para esquiar todo el cerro Antes te acuerdas que estaba el Skillif del Club Andino Y el Cabra de tu viejo Y el Skillif del Parque Nacional arriba del Toro De la Cisita Ginch para allá Claro, la verdad Bueno, pero ahora cambió muchísimo Mucho mejor Mucho mejor, ¿cierto? Sí, sí, la verdad que sí Y con respecto a los medios de elevación Pero con respecto a la parte humana Por ejemplo Antes nos conocíamos todos Éramos 50 ñatos esquiando acá Ahora hay 10.000 ¿Te gustaba más esa época? Más esta No, me gustaba mucho más esa época Te saludabas con todos Con todos, todos se conocían Eran los patrulleros y los esquíadores eran todos unos Sí Ahora ya no conocen los patrulleros No conocen la gente No conocen nada Nada Nada, nada ¿Antes cuántos éramos? 50 o 70 Ponerle mil esquiando Ahora cuántos son? 10.000 20.000 Sí Nada No conocen nada Así que te gustaba más esa época Mucho más Mucho más La anterior Nada, nada Date vuelta, mirá lo que es Cerrá un poquito el diafragma Este, Lucho Mirá lo que es esa vista Esa vista es única ¿Vos qué? ¿A vos te parieron acá en la base? Acá en la base me parieron ¿Tu mamá te parió en la base del Cerro Catedral? Me parió en la base y viví 36 años en el Cerro ¿36 años? Tuve 25 años de patrullero 25 años Después hice el curso de instructor Pero no, no, no No estoy tocando como instructor ¿No? Bueno Vamos a ir alternando negro Anécdotas conectadas Pero vos fijaste este lado Sí Eso está A donde vivías vos ¿Te acordás? Sí, sí, sí Ahora lo vamos a ver Lo vamos a ver La casita de Muchasti Así que bueno Sigamos Corten La casita de Muchasti La casita de Muchasti La casita de Muchasti No digas nada. Bueno, negro, ¿cuántos recuerdos el refugio Lynch? Acá vos eras un pibe cuando venías, tu viejo manejaba el cable, terminabas allá en el cable, subías en el esquilift, acá cabía de parques. Sí, y veníamos acá, el refugio Lynch. ¿A baghear? ¿A qué? A baghear y a veces nos quedábamos para bajar con la bajada de la luna. Ah, sí. Tipo, tres de la mañana, cuatro, con todos los instructores, amigos. A ver, nombrame así tres o cuatro. ¿Tu hermano? ¿Quién más? Mi hermano, Pichanga, Freddy, Trostrup, Edda, todo. Elsa, ¿le garroñabas algún plato de sopa gratis a Elsa? A veces sí, le garroñabas un plato con Rubén Macasa. Y por eso elijo, pero Elsa, que era la cocinera, le decía, bueno Elsa, somos sus pibes acá, humildes, no tenemos para comer, ¿me da un plato de sopa? Claro. ¿Y te daba? Sí, sí, lo daba. Gaucha la vieja. Muy, muy gaucha, muy gaucha, muy gaucha, sí. Rubén era un pibe, bueno, tenía... Era nuestra, era nuestra, porque a veces se quedaba también en la casa nuestra, abajo, también en el barrio Marques. Esquiaba como un diablo. Oh, muy bueno, muy bueno. Inclusive fue entrenador en el equipo americano. Sí, sí, ya lo conocemos. Che, bueno, negro, aprovechando esta nievecita, le vamos a tostar un poquito por abajo y vamos a seguir contando alguna anécdota. Así que dale nomás, te sigo, ¿eh? Claro. Vamos. Gracias. 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 Este, negro, piedra de cóndor, fíjate lo que es, es infinito ahora la catedral. En tu época no era así, negro. No, no, no era así. Esquiamos únicamente acá de este lado, donde está piedra del cóndor. Sí. Y cabra de carrera, aquella parte, no se esquiaba así. Eran muy pocos los que iban a la pista 6. Sí. Inclusive en una vuelta le querían poner el nombre de tu viejo. Ajá. Luis de River. Luis de River. Porque a él le gustaba esa pista, le encantaba esa pista, pero no sé a qué llegó eso. Este, mirá para adelante, negro. Bueno, después espero poderla hacer, así recordamos a nuestro, a mi papá, que lo quería mucho, ¿no? Sí. Che, mirá qué linda vista, negro. Vos, de chico, se mandaban por este filo y hacían alguna pirueta, hacían alguna, saltaba, ¿saltaste este filo como yo cuando era joven o no? Sí, y saltábamos el filo donde llegaba el carril. Sí. Te verás el filo de abajo que tenía más o menos 30 metros de alto, 40, lo saltábamos. Y a veces se hacían bosta o no? La mayoría se hacían bosta, pero me acuerdo Jorge Valvillana. Sí. Y otros fotorros me sacaban fotos porque yo saltaba bien, muy bien saltaba en esa época, muy bien. Muy bien, negro. Y volaba, pero qué sé, la cantidad de metros y caía yo. Muy bien, negro. Sí. Vaqueano, negro. Bueno, este, mirá, justo se nubló acá, pero no importa, vamos a, aprovechando que se está mejorando el tiempo, te invito a hacer esta bajadita hasta esa loma con esta impresionante vista, ¿vale? Listo. Vamos, vamos. Metele un poquito alegre, negro. Vamos. Eso, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Seguíle, 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 seguíle. Seguíle, seguíle. Ahí no más. Bueno, negro, esta vista es única, ¿no? ¿Vos seguís viviendo, viviendo en el pueblo Bariloche? Sí, sigo viviendo en el pueblo. Quisiera volver al cerro, ¿no? Porque lo extraño un montón. Ah, sí, lo extrañás a errores. Sí, errores. ¿Cuántos años más o menos trabajaste acá? Toda mi vida. O sea, 40, 50 años. Sí, sí, 50 años. 50 años. Como patrullero, dándole una mano a tu viejo en el cable. La dupla que hiciste con Tommy Esquerra como patrullero fue apoteótica. Sí, lo máximo fue. Yo los he visto llevar a flacos quebrados con ese trineo que pesaba 100 kilos, así en vilo, arriba de los bams, helados en intermedia, como quien bajaba una mochila al hombro. Sí, sí, sí. Fue la pareja más buena que hubo en todas las épocas de los patrulleros. Menos mal que cuando me rescataste en aquel golpe que me salían los huesos todos por afuera en el descenso, menos mal que no me tuviste que bajar en camilla. Porque por lo menos, por lo menos después de esquiar 40 años, 45 años, puedo decir que estoy invicto, que nunca me bajaron en camilla. O sea, quebrado. Me bajaste de la mano, me acuerdo, medio agarrado del... Agarrado, sí. Sí, sí. Y te acordás cuando se asientó Peter Carter? Sí. Que lo subí en el Tibar Superior? Sí. También pesaba arriba de 100 kilos. Y lo llevaste. Y me lo llevaste arriba. Sí, ni un ramo. Bueno, vamos a aprovechar que se está abriendo un poquito y vamos a hacer esta bajadita para después seguir recordando viejos tiempos, viejas épocas. Dale. Exactamente. Bueno, vamos. Bien. impresionante como se ha desarrollado esta montaña la verdad es como un sueño para vos la verdad que en serio es un sueño que no iba a imaginar que iba a haber tantos medios de grabación telecabina, cuádruple, séstuple ¿quién se iba a imaginar eso? nadie ¿cuántos años tenés ahora? 56 estás hecho mierda digo 56 o sea que hace 50 hace medio siglo que esquías y es para vos un sueño porque vos imaginate cuando eras pibe y yo también cuando me cuidabas allá abajo nos amuchaste y que ya después lo vamos a ir a ver nunca imaginamos tremendo desarrollo ¿no? no, la verdad que no ¿quién se iba a imaginar esto? ¿quién? nadie nadie con dos esquiles y el cable de carril y nada más y nada más ¿te acordás cuánto corríamos? que teníamos que pisar el descenso con esquiles a patas a patas todo a patas ahora con las máquinas pisa nieve que increíble ¿no? es increíble muy bueno muy muy bueno bueno vamos a seguir disfrutando y vamos a ver si hacemos algún murito o algo con mi estimado amigo Américo Mena referente absoluto de esto ¿no? porque la verdad es para mí es incomprensible como un tipo como este está manejando un taxi en Bariloche y no está acá aunque sea parado diciendo che flaco yo hace 50 años medio siglo hacía esto hacía lo otro contar la evolución pero bueno así es la vida así es Argentina seguimos negro ¿eh? dale ¿eh? preparate que ahora te voy a sacar la mugre ahí arribita en un mudo vamos a sacar la mugre vamos a sacar la mugre che Américo ha sido el vos sabés que esta noble montaña prácticamente no se puede morir nadie porque es tan franca que va los medios terminan en la cumbre y van hacia el pueblo vas esquiando hacia hacia la base exactamente ahora está la otra ¿no? que vos la has hecho yo vos sabés que nunca la he hecho de bajar la la otra por el refugio lincha hacia atrás claro yo la he hecho y he salido abajo allá no se si ves del arroyo casa de piedra y salís a donde está la Z la Z la Z camino viejo a Corea Suiza exactamente ahí vas a salir es un placer bajar por ese lado en septiembre por ahí oh si muy bueno muy 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 bueno muy bueno allá tenemos el Cerro López el Cerro López hay un montón de cerros el Jaco el Jaco el Tronador está tapado pero también se veía allá claro bueno negro este dale vamos a ver qué pasa allá con Lynch con el refugio Lynch que tantos recuerdos nos ha traído dale listo vamos vamos me contaba papi que Elsa Macaya puede ser que hombreaba las bolsas de papa ella sola hasta acá arriba si si desde la terminal del cable hasta acá claro pero lo subía en el esquí de Parque Nacional y después y después de ahí hasta acá si si más hombreado si si en el que yo bañía había que rebuscarse la sola nada de trineíto y moto de nieve y los trineíto que tenía Parque Nacional de la Antera los trineíto de la Antera tres metros largo por uno y medio de ancho de lengua pura no si si bueno negro vamos a seguir disfrutando vamos a hacer una bajadita bueno y vamos a ver que otra cosa interesante nos podés mostrar así que tostale vos primero dale el popular cable que tu viejo manejó ¿cuántos años? casi 45 años manejó o sea que lo terminó conociendo si lo conocía todo como si lo hubiese hecho era el cable carril eso Luisito seguimelo mirá ahora ha cambiado viste que pasaje antes era en las caminas rojas y redondas si correcto ha modificado quedó mucho mejor quedó linda si mirá vos chao flaco si este negro se inauguró en que año después de la segunda guerra mundial el 49 se inauguró 49 el año 49 si mirá vos que maravilla venite como se llama Luisito venite para acá venite para acá con nosotros venite para acá este el cable que es una institución ya muy poca gente sube en el cable claro tiene otros medios mucho más modernos más rápidos más rápido si no y que acarrean mucho más gente si la gente ahora vos te acordás negro en la década del 70 este cuando se formaban colas de 2 o 3 horas era el único medio de elevación para subir a esta parte claro se formaban unas colas inmensas te acordás que llegaban casi hasta el esquilanz si las colas que se formaban y era el único medio de elevación más rápido y que llegaba más gente si inmensa las colas que bárbaro como evolucionó el centro de esquí Catedral Alta Patagonia esta gente ha hecho mucho para el centro y yo realmente lo felicito porque la gente ahora se siente más cómoda tiene más pista se desplaza más no hay tantas colas viste que no hay colas ahora en los medios la verdad que se han pasado bueno negro hablaste bárbaro vamos a ver como te moves ahí abajo a ver si las tabitas todavía responden dale listo vamos ¿Listo? ¿Listo? Mirá, negro, la playa de estacionamiento Pensar que a vos, ahí con papá Y Francisco Yerman y Víctor Enebolsen Hacían esquí de fondo Sí, hacíamos esquí de fondo A toda la playa de estacionamiento Era una pista que marcábamos con Francisco Yerman Que era el entrenador nuestro Fue campeón argentino varios años Y los entrenaba todos Los de clubes indígenas Venite, Luis, venite Además allá, estamos viendo el Hotel Catedral ¿Laburaste en el Hotel Catedral o no? Mirá la cámara No, en el Hotel Catedral nunca Nunca laburé Dinco, Dinco sí laburaba Dinco sí Dinco hace mil años Sí, sí, Dinco sí Inclusive tiene un hotel Mirá la cámara Escuchame O sea que tenés buen recuerdo De Francisco Yerman A ver, nombrame papá ¿Quién se destacaba en esquí de fondo? A ver Tu viejo, Francisco Yerman Víctor Enebolsen Armando Ojeda Después del ejército Roberto Delgado El Burro Crespo Habían varios Bueno, bueno, bueno Estaba el Chueco Velázquez ¿Vos llegaste a salir campeón argentino? Mirá la cámara ¿Llegaste a salir campeón argentino de esquí de fondo o no? Fui campeón argentino el año 71 Cuando se hizo el campeonato argentino en San Martín de los Andes Mirá vos Que el favorito era el Chueco Velázquez y Montivero Y fui yo de patrullero Sí Y me llevé el esquí de fondo y les gané a todos Qué barbo, negro O sea que completo, negro Qué maravilla Bueno, vamos a ver si subimos a Pirra de Cóndor Y seguimos recordando alguna vieja anécdota Y vamos mostrándoles y contándoles a la gente Sí, fíjate aquí abajo nomás Fíjate la intermedia del cable de carril Tenés que acordarte Vos te acordás que cuando había un accidentador Se subía por la intermedia del cable de carril Ajá Que había un puente ahí, ¿te acordás? Correcto, exactamente ¿Es cierto? Yo era chico Pero me acuerdo Claro, ahí se subían los heridos Había un puente Mirá vos Bueno, negro, sigamos Sigamos Dale ¿Paneado y por ahí podés...? Sí, insertarlo, obvio No, no tan duradero, viste Un paneíto Así nomás La playa de estacionamiento El hotel catedral Y ya estamos ¿Qué te parece hacer, negro? Esto debe ser chocolate, ¿no? Chocolate No, no, no Bueno, entonces vamos a hacer un cóndor, dale No, es un cóndor Pará, pará, ¿eh? Che, Américo Que recuerdos, ¿no? Que recuerdos, ¿no? La piedra de cóndor La confitería que se quemó hace muchísimos años Sí, la verdad La primera confitería que estaba allí Sí Y después la segunda que está acá atrás nuestra que también se quemó O sea que podríamos decir que está maldito este lugar para las confiterías La verdad, la verdad, la verdad, podemos decir que sí Dos confiterías, la primera era hermosa, ¿te acuerdas? Sí, con vidrios, todo impresionante Sí, todo, con vidrios Y después la segunda que también se quemó Negro, escúchame, ¿te acordás de los descensos cuando corríamos y vos nos decíamos Y vos nos gritabas desde afuera, a pilate, maricón, ¿te acordás de esa época? Sí, me acuerdo ¿Te acordás cuando se cargaba de arriba? Sí Pasamos por abajo del cable de carril Sí Agarramos el corredor polaco Sí Y hasta la base Sí Yo esa época no la viví, yo largué siempre de acá De acá, de acá, de acá, donde estoy parado Claro, después empezó a largar de acá Sí En aquella época la agarramos Sí, pero sí, papi, me contaba Corríamos nosotros de arriba Sí De arriba del río del crepiro, bajábamos todo por allá Para poder bajar el cable del carril Este, y nada de andar mariconeando Vos no fuiste un tipo maricón No, no, nunca, al contrario Eras como papá, iban y iban, o sea, escuchaba el ruido de lenga rota o de hueso, pero... Sí, pero no aflojarle Nada Era mucho para abajo Qué grande Qué lindo Y yo me pegué un paro grande allá atrás ¿Te acuerdas dónde se corría el descenso por atrás? Bueno, agarré un pedazo de hielo Sí Se me salió el esquí, volé y... Sí Y a la miércoles ¿Te quebraste algo o no? No, no, no Nada O sea, como yo, las piernas todavía tocamos madera intacta O sea, como yo, las piernas todavía tocamos madera intacta O sea, hoy intacta Qué maravilla Quebradura, torcedura, nada, nada, nada Y piñas, piñas, ¿eh? Sí, 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 sí Qué lindo, ¿eh? Qué lindo Bueno, mirá, salió el solcito negro Y te invito a ser ya no apilados como antes Porque estamos viejos ya, bastante doloridos Pero sí, hacer una bajadita Recordando esos buenísimos tiempos pasados ¿Dale? Listo, vamos Vamos ¿Dale? Gracias. Gracias. Perdón, la Primar, Torre del Gable, y toda esa playa llena hasta las manos, iba a decir una mala palabra. Sí, la verdad, un día espectacular, tuvimos que andar bastante bien, esa playa llena, y piensan agrandar otra playa más porque ya los autos no entran, la cantidad de gente que viene, y eso va a ser bien para el cerro, y para todo. Sí, por supuesto, por el pueblo también. Ahora, Negro, me dijiste que te gustaba más la vieja época, ¿no? Cuando eran menos y más conocidos, tomaban mate, se saludaban. Y los reunimos casi todos, de Carlitos Verte, ¿te acuerdas? Sí, ahí me diste, te voy a hacer un ping-pong, pero rápido, ¿eh? De gente que vos tenés que decir quiénes fueron para vos, Carlitos. Carlitos fue un fundador de... Mirá para adelante. Un fundador de Catedral, él fabricaba los esquíes, sí, fabricaba los esquíes que nosotros corríamos. El Petizo San Martín, Julito. También, lo escribíamos juntos, un crack, igual que el gaucho, el hermano, Gaucho Fernández. Mirá para adelante, el esquiador, Negro, decimos un esquiador completo acá del cerro Catedral para vos de todas las épocas, a ver quién. Para mí, el gaucho Fernández. ¿Sí? Sí. Bravo, o sea, en las cañas, en nieve, como venga. En cualquier nieve, vos ponés en cualquier nieve y él te esquía. ¿Sí? Sí, sí, es un excelente esquiador. Bueno. ¿Y amigo de toda la vida? ¿Quién? El gaucho, San Martín, Chiwi. ¿Chiwi? Sí, yo tengo amigo. ¿Tomi? ¿Tomi Esquerra? Tomi Esquerra, pero ya no está acá, está en Calafate. Está bien, pero... Pero amigazo, amigazo, sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, bueno, entonces seguimos aprovechando. Este, Luisito, mirá, tirale ese zoom al cable que está bien iluminado. Mirá, siguen subiendo tipos, ¿eh? Siguen subiendo tipos, qué bárbaro. Negro, yo me acuerdo cuando vos, claro, eras el hijo del viejo Mena y te colabas como el mejor, negro, ¿eh? Sí, y cuando éramos chicos no lo dejaban subir en el cablecarril, los patrulleros de antes. ¿No? Que era escangrolio, fune, todo eso no lo dejaban subir, entonces... ¿Qué hacías para aludir ese cerco? Lo conocías a... ¿Conociste a Chueco Formal? Sí, obvio. Bueno, él lo subía en el montacarga, escondido. ¿En el montacarga? Claro, en el embudo ahí subíamos, mis hermanos también, y lo íbamos hasta arriba. Cuando ya se dieron cuenta ya estábamos arriba. Ya estábamos arriba. Sí, todos arriba. Qué vago el negro, ¿eh? Bueno, seguimos, ¿eh? Qué maravilla, todos estos recuerdos. Bueno, vamos a hacer otra bajadita más, ya vamos llegando, ¿eh? De verdad. Vamos a hacer otra bajadita más, ya vamos a hacer otra bajadita más. Dove ¡Vean ya! ¡Vean ya! ¡Gracias! Ahora hay pantallas color, hay una telecabina, pero en nuestra época, acá estaban las casitas de parque donde ustedes vivían, ¿no? Acá estaban las casitas de parque, de verdad que atrás había un monte, lo mire, ahí es donde se escarneaba, que vos tenés que acordarte Sí, sí, yo vi en varias oportunidades, cabezas, digo, vacas, cabezas para abajo, colgadas, ¿quién las escarneaba? Uno era mi viejo y el otro eran los veras, que escarneaban acá arriba, y las escarneaban y las escarneaban ahí, y de eso tenés que acordarte vos Sí, sí, perfectamente, también el salto de papá, que estaba allá contra la ladera, allá por donde va cruzando ahora, hacerle un paneo, Luis, por donde va cruzando la góndola, abajo más o menos de esa altura, acaba el salto Sí, claro ¿Vos lo hiciste alguna vez o no? Varias veces, pero... Pero con esquíes comunes, ¿no? Esquíes comunes, esquíes comunes El que era bueno era Raymond, ¿te acordás de Raymond? Sí Era muy bueno Que quedó colgado por allá Claro, en el cable del esquí de Club Andina, ¿te acordás? Sí, que quiso saltar Que saltó la roca y quedó colgado en los cables Pero no se mató No, no se mató Y Raymond, tengo otra anécdota, que lo bajé, y te acuerdas que tomaba mucho Raymond Sí Cuando hicieron la confitería, la confitería media luna, arriba del 1200 Una tarde nos tocó bajarlo Y se lo volcó el trineo Fue en el arriba Y le puso una risa a eso Porque con el aborretón que tenía No, no coordinaba No, no coordinaba Se lo volcó el trineo Bueno, este, negro, y acá En lo que hoy es la... Luisito Pañón, cachito acá Lo que hoy es la pista... ¿Cómo se llama? La playa de estacionamiento Acá giraba mi viejo Giraban en el esquí de fondo Claro, esto todo era la pista de esquí de fondo Hasta atrás, hasta el último ¿Te acordás que pasábamos por atrás del Mountain Club? Sí, sí Y volvimos otra vez acá Sí Qué maravilla, ¿eh? Que ese era todo el circuito nuestro Bueno, bárbaro, negro, seguimos, ¿eh? Gracias Gracias Gracias.